¡Gracias! Se alimentan de tu voz Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame, Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho, mi Señor Háblame, Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho, mi Señor Háblame Jesús En ti confío Muy buenos días, querida familia espiritual Qué bendición Que en este día, miércoles Finalizando ya nuestro mes de julio Vigamos en esta mañana A este encuentro íntimo Con el Padre Dios Los acompañan los misioneros Ángel y Gernas Y Brian Carreño Y estaremos con ustedes durante este camino diario De oración personal Desde nuestra sede Cristo de Sana Viviendo esta experiencia Escuchando la voz del Padre Los invitamos a que compartan el enlace A que en esta mañana le den me gusta A que retuiteen este enlace En todos sus contactos En sus estados Para que finalizando mes Y empezando ya mes de agosto Podamos como familia espiritual Entregar el mes que viene Que nuestra oración comunitaria Se convierta también En una oración De entrega Desde el otro Para el Padre Dios Así que Sin más preámbulos Iniciamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Profecemos nuestra fe Creyendo en nuestro Padre Creyendo que un hijo murió en la cruz Y que el Espíritu Santo Obra en cada uno de nuestros corazones Desde el corazón De nuestra iglesia Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén En este primer paso Complementando con nuestra Oración al Padre Recordemos que En nuestro caminar En nuestra vida de fe Llevando una espiritualidad Madura Reconocemos cada día Que somos niños pequeños Así como el Señor Le pide en el numeral 56 A Santa Faustina La infancia espiritual Caminando siempre En inocencia y confianza A través De este paso De oración al Padre Queremos nosotros también Decirle Padre En tus manos Me pongo Haz de mí Lo que tú quieras Y por todo lo que hagas de mí Yo Te doy gracias Estoy dispuesto a todo Y lo acepto todo Con tal Que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas sus criaturas No deseo Nada más Dios mío Pongo mi alma Entre tus manos Te la doy Con todo el ardor De mi corazón Porque es una necesidad De amor El darme El entregarme Entre tus manos Sin medida Con infinita confianza Porque tú Tú eres mi Padre Amén En este segundo paso Vamos a invocar la presencia Del Espíritu Santo Darle esa gracia Santificante Al Paráclito Divino Que descienda sobre nosotros Que venga sobre nuestras vidas Y que en ese camino Y que en ese camino De oración Se ha elegido En nuestra Nuestra oración Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don En tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven Dulce huésped Del alma Descanso En nuestros esfuerzos Tregua En el duro Trabajo Brisa En las horas de fuego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y reconfortan Los duelos Llega Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriqueza Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira El poder Del pecado Cuando no envía Su aliento Riega La tierra En sequía Sana El corazón Enferno Lava las manchas E infunde Calor de vida En el hielo Toma al espíritu Indómito Guía al que Tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que Busca salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amo En este tercer paso Teniendo la gracia Del espíritu santo Reconozcamos Que hemos fallado Por nuestro pecado Cometido Desde las acciones Desde el Cómo obramos Constantemente En aquello Que callamos Muchas veces Y no corregimos Al hermano En aquello Que muchas veces Nos cuesta Y que Corremos más rápido A realizarlo Dice San Agustín Que Muchas veces Nosotros Antes de reconocer Nuestro pecado Debemos reconocer También La verdad Que es Cristo Que este tercer paso Al iniciar nuestra mañana Sea la manera De decir Padre He caído Pero por tu gracia Sé que me ayudarás Durante todo el día A ser Un instrumento Así que Digamos Confiados Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Me pesan De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios tan bueno Propongo Firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu infinita Misericordia Me has De conceder El perdón De mis culpas Me has de llevar A la vida eterna Amén Con Santa Faustina Decimos Oh sangre Y agua Que brotaste Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti Confío En ti Confío En ti Confío Amén En este Cuarto paso Te damos Y la gracia Del Señor De podernos Encontrar Con su divina Palabra Con un corazón Dispuesto A escuchar Y atender Esa voz Que el Señor Tiene Preparado Para nosotros Te doy Gracias Señor Porque tu palabra Sigue siendo Viva Y eficaz Entre nosotros Reconozco Mi impotencia E incapacidad Para comprenderla Y dejarla vivir En mi ser Y en mis relaciones Con los que me rodean Tu palabra Es más poderosa Y más fuerte Que mis debilidades Más eficaz Que mi fragilidad Más penetrante Que mis resistencias Por esto Te pido Que me ilumines Para que la tome En serio Y me abra Aquello Que me manifiesta Para que confíe En ella Y le permita Actuar en mí De acuerdo Con la riqueza De su poder Madre de Jesús Que confiaste Sin reservas Pidiendo Que se cumpliera En ti La palabra Que te fue dirigida Dame El espíritu De disponibilidad Para que a la luz De la palabra Encuentre La verdad Sobre mi vida Y puede ayudar A los demás A encontrar La verdad De Dios Sobre toda creación Te lo pido Padre Por Jesucristo Tu palabra Encarnada Por su muerte Y resurrección Y por el Espíritu Santo Que renueva Constantemente En nosotros La fuerza De esta palabra Que me dispongo A escuchar Con actitud De discípulo Tuyo Amén Bueno familia Continuando En nuestro paso Número 5 Nos trasladamos A la página Número 82 Iniciamos Leyendo El Santo del Día Que hoy nos presenta A nuestra iglesia San Ignacio de Loyola Fundador De la Compañía De Jesús Orden religiosa Que desempeñó Un papel decisivo Un papel decisivo En la reforma Católica También llamaba Contrarreforma De los siglos Dieciséis Y diecisiete Se le considera Patrón De los ejercicios Espirituales Los retiros Y las jornadas De conversión O meditación Y al mismo Tiempo De quienes Integran El ejército O las fuerzas armadas Es uno De los grandes Maestros Del discernimiento De espíritus Que podemos entender Como la capacidad De encontrar La voz Del Espíritu De Dios En los detalles O situaciones De la vida Cotidiana Oremos Acudimos a ti San Ignacio de Loyola Para que nos alcances Del cielo La gracia De ser soldados Cielos de Jesucristo Que seamos discípulos De profunda interioridad Y discernimiento Y valientes Defensores De la verdad Enseñada Desde siempre Por la iglesia Amén De San Ignacio También hay una oración Muy bella Para quienes Hemos tenido la gracia De participar En estos ejercicios Espirituales Son 50 días De experiencia También comunitaria Donde nos enseñan El discernimiento El silencio La contemplación Y claramente También el acercamiento Al corazón De Mamita María Entonces Les quiero compartir Esta oración Que dice Ven O Cruz Amada Déjame llevarte Con amor Para que tú Me recibas Luego Como una víctima Sobre el altar Toda mi vida Te he llevado En el corazón Jesús mío Es hora que yo También pase Del afecto Al efecto Del amor De los sentimientos A las realidades Para morir En la cruz Hay que vivir En ella Dame Señor La Santa Cruz La vuestra Que ha de ser mía Amén San Ignacio El Loyola Ruega por nosotros Bueno Queridos hermanos Vamos a Ya entrar A el banquete De la palabra Hoy en este día Delgado a San Ignacio La iglesia También nos regala Estas lecturas Vamos a tomar Primero la primera Lectura Del profeta Javier Hay de mí Madre mía Que me engendraste Hombre de pleitos Y contiendas Para todo el país Ni he prestado Ni me han prestado Y todos Me maldices Cuando encontraba Palabras tuyas Las devoraba Tus palabras Eran mi gozo Y la alegría De mi corazón Porque tu nombre Fue pronunciado Sobre mí Señor Dios de los ejércitos No me senté A disfrutar Con los que se divertían Forzado Por tu mano Me senté Solitario Porque me llenaste De ira Porque se ha vuelto Crónica Mi llaga Y mi herida Enconada E incurable Te me has vuelto Arroyo engañoso De aguas Inconstantes Inconstantes Entonces Respondió El Señor Si vuelves El oráculo Del Señor Te libraré De manos De los perversos Te rescataré Del puño De los opresores Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno queridos hermanos Vamos a tomarnos un momento Para volver a leer Esta lectura Para subrayar también Esa frase Que nos llame la atención De esta primera lectura Así que tomámonos Unos momentos Para tener Este momento De intimidad Como un tiempo Que nos llame la atención De esta primera lectura De la lectura De la lectura Bueno queridos hermanos Vamos a compartir Un momento Esa palabra Que nos ha llamado la atención De esta primera lectura Cuéntanos por allá ¿Cuál es la tuya? La mía fe ¿Por qué se ha vuelto Crónica mi llaga Y mi herida Inconada Incurable? Y la mía es Que ellos se conviertan A ti No te conviertas Tú a ellas Continuamos ahora Con el salmo Que está tomado El salmo Cincuenta y ocho Dios es mi refugio En el peligro Dios es mi refugio En el peligro Líbrame de mi enemigo Dios mío Protégeme de mis agresores Líbrame de los malhechores Sálvame De los hombres sanguinarios Dios es mi refugio En el peligro Mira Que me están acechando Y me acosan Los poderosos Sin que yo Haya pecado Enfaltado Señor Sin culpa mía Avanzan Para Acometerme Dios es mi refugio En el peligro Estoy velando contigo Fuerza mía Porque tú Oh Dios Eres mi alcázar Que tu favor Se adelante Oh Dios Y me haga ver La derrota Del enemigo Dios es mi refugio En el peligro Pero yo Cantaré tu fuerza Por la mañana Aclamaré tu misericordia Porque has sido mi alcázar Y mi refugio En el peligro Dios es mi refugio En el peligro Y tañeré En tu honor Fuerza mía Porque tú Oh Dios Eres mi alcázar Dios es mi refugio En el peligro Nuevamente Nos tomamos unos segundos Y ya Volvemos a compartir Gracias Bueno queridos hermanos También ustedes Al dejar esa palabra Que les ha llamado la atención Desde la primera lectura Y ahora en estos momentos En el salmo Les compartimos la nuestra Angeli ¿Cuál fue la tuya? La mía es Líbrame de mi enemigo Dios me La mía fue Estoy velando contigo Fuerza mía Porque tú Oh Dios Eres mi alcázar Queridos hermanos Sigan allí compartiendo En el chat Su voz La palabra Que han subrayado En este momento Ahora vamos a ponernos A escuchar La lectura Del santo evangelio Lectura del santo evangelio Según san Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús A la gente El reino de los cielos Se parece a un tesoro Escondido en el campo El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Va a vender todo lo que tiene Y compra el campo El reino de los cielos Se parece también A un comerciante En perlas finas Que al encontrar Una de gran valor Se va a vender Todo lo que tiene Y lo compra Palabra del señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno vamos Otra vez A tomarnos Ese instante Para poder volver A leer este santo evangelio Y sacar esa frase Que nos llama La frase Que nos va a vender todo lo que tiene Bueno queridos hermanos Otra lo vuelve a esconder Face to face Dirían por ahí De contarle Y de preguntarle También Pues él con estas palabras Que quiere decirle A nuestra vida A nuestra realidad También expresarle Lo que hemos vivido En estos días Este es un momento Muy especial Porque ese momento En donde sacamos Ese espacio pequeño Para hablar con el señor Para no solo hablar con él De nosotros Hablarles de muchas cosas Sino también De permitirnos escuchar Lo que él nos quiere decir A través de su palabra Entonces pues vamos A tomarnos esos cinco minuticos Tan hermosos Y preciados Para poder hablar con él Así que en unos momentos Nos volvemos a encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 En el alma, ahí en el chat, siempre saldamos a compartir el profundismo. Entremos alegres al reino de Dios. Hermanos, no dejemos pasar el momento de Dios. Tal vez pensemos que tenemos todo en la vida. Una familia a la que amamos, un trabajo digno y comodidades. Pero siempre estaremos tras la búsqueda de algo más. Porque nuestra alma gime por encontrar el amor verdadero. El único que llenará nuestro corazón y le dará la alegría que necesita. Necesitamos un encuentro personal con Jesús para vivir en su reino. Y disfrutar el verdadero tesoro y sus gozos eternos. Al encontrar una perla valiosa, va y vende cuanto tienen y la compra. Que no nos dé miedo desacomodarnos ni espojarnos de costumbres, diversiones y tantas cosas que no valen la pena. Lo vuelven a esconder. Jesús desea que perseveremos y trabajemos por ese reino para hacerlo nuestro. Que nos esforcemos por mantener la fe y el amor. Vivos que nos animan a continuar siempre. ¿Reconoces que Jesucristo ha encontrado un verdadero tesoro? Reflexiona. Oremos. Padre, vuelvo mi rostro ante ti como Jeremías, confiando en tu palabra. En momentos he experimentado lo duro de la misión y el rechazo de quienes no quieren oír. Pero yo llego dentro del ardor de tu amor y tu palabra y mi compromiso contigo. Sé que estás a mi lado y siempre defenderás mi causa. Amén. Angélica, ¿cuál fue la voz de la misericordia en tu alma en este día? Bueno, pues es que son muy bonitas todas estas lecturas, pero me quedo con la que dice al encontrarla, al encontrar una de gran parte. Bueno, la mía, la voz de la misericordia en mi alma en este día es, ¿por qué se ha vuelto crónica mi llaga? Y mi herida e inconada e incorable. Entonces, vamos ahora al paso número seis, donde realizamos nuestra oración para ser misericordiosos. Cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo. Esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarme. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tú me encuentras las necesidades de mi prójimo y no sean indiferentes a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacerse lo del bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancia. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Dios, soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús mío, transformame en ti, porque tú puedes hacer todo a mí. Bueno, queridos hermanos, vamos a, ya culminando nuestro encuentro con la palabra del Señor, a nuestro séptimo paso, en donde pediremos esa protección de la sangre preciosa del Señor, para que esa semilla que ha puesto en nuestros corazones no sea arrebatada por el malino. Así que juntos, digamos. Gracias Padre por este nuevo día y por el don de tu palabra. En unión con el Espíritu Santo, pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra, selle, guarde, proteja, sane, libere y me debida en abundancia, en todo mi ser integral, en mi familia, mi historia, mis bienes. Las personas que dispones a mi lado, tu voluntad sobre mi vida, mis funciones vitales y sociales, los lugares que vivo y visito, mi espacio y la creación entera, tu preciosa sangre, mi libre de las tentaciones y de todo mal, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. 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 Bueno familia, los invitamos que no se les olvide compartir el enlace, que le den manita arriba y que estén pendientes siempre a nuestra programación. 6 de la mañana, camino diario, oración personal, 3 de la tarde, hora de la misericordia y 8 de la noche, meditación del Santo Rosario. Los invitamos también a que estén atentos a que este próximo viernes, confiando en Dios, estaremos en nuestra jornada de oración. Todos los primeros viernes de cada mes nuestra comunidad se une durante un tiempo para orar por alguna intención especial y también por esas necesidades de todos nuestros socios y benefactores que nos han encomendado durante todo el mes. Los invitamos también a que empiecen a preguntar ya por el tema de nuestro Congreso de la Misericordia, para que el 11, 12 y 13 de octubre nos traslademos todos como familia espiritual a Chía, con Dinamarca. Acá quienes estamos en Bogotá, solo un paso. Entonces, anímesen a comunicarse en nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla y apartar su cubo. Bueno, Angeli, muchas gracias. Creo que sin más preámbulo, para que quienes tienen que trasladarse en esta mañana a su jornada de trabajo, que el Señor los bendiga, que el corazón de Mamita María interceda por cada una de sus necesidades y también San Ignacio de Loyola hoy en este día, en su fiesta, podamos también nosotros encomendarnos a su intercesión. Bueno, Raya, muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros este espacio de oración. Y sin más, pues vamos a esperarnos como iniciamos. Jesús, en ti confío. Bendecido Dios. 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 Bendecido Dios.